hola hoy vamos a ver cómo salir del modo seguro en samsung galaxy s 10 más como podéis ver cuando queremos desbloquear el teléfono aparece modo seguro desbloqueamos y estamos en modo seguro que se ha iniciado algunas de las aplicaciones no funcionan y no van a funcionar como deberían entonces que hacemos tenemos que reiniciar el dispositivo sujetamos el botón del inicio del encendido que está aquí pulsamos reiniciar confirmamos y esperamos y ahora como podéis ver modo seguro ha desaparecido y cuando desbloqueamos las aplicaciones van a volver y lo único que tenéis que hacer ahora es desactivar el modo avión que se activa cada vez que entramos en modo seguro si alguien no quiere entrar en modo seguro otra vez por casualidad tiene que saber cómo se entra en modo seguro la verdad es que en samsung galaxy s 10 más es muy fácil entrar en modo seguro porque cuando queremos apagar el teléfono entramos en el menú apagado y para apagar hay que pulsar al apagar pero si alguien no va a pulsar ese icono sino que sujetarlo puede entrar en modo seguro entonces tenéis que tener cuidado pero si alguien entra en modo seguro otra vez y no no sabe cómo salir es muy fácil hay que reiniciar el dispositivo y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo